¡Busca a Tayo en YouTube! ¡Anímate, Frank! Una mañana, Gani visita la estación de bomberos. ¡Hola, chicos! ¡Gani! ¡Hola, Gani! ¿Qué está pasando? De hecho... ¡Guau! ¿Es un camión de bomberos? ¡Él es Jun! Quería ver a Frank, así que lo traje aquí a la estación. ¿En serio? ¡Sí! ¡Me fascinan los camiones de bomberos! Es un placer conocerte, Jun. Puedes visitarlos siempre que quieras verme. Alice, vámonos. Sí. ¡Gani, vamos! ¡El incendio está creciendo! ¡No! ¡No! ¡Frank! Yo me encargo. ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡El flujo de agua está muy lejos! ¡Oh, no sé qué hacer! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Hurra! ¡Apagó el incendio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Echo, Frank! ¡Echo, Frank! ¡Claro que no! ¡Al final no pude hacer nada! ¡Err! ¡Eres el mejor! ¡Eres mucho más increíble que Frank! ¡Sí, tienes razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Frank! ¡Estuviste asombroso! ¡Tienes razón, Frank! ¡No lo escuches! ¡Oh, gracias, niños! ¡A la próxima me aseguraré de mostrarles algo increíble! Al día siguiente, Frank entrena duro en el exterior. ¡Aún no puedo hacerlo! No te esfuerces de más. Podrías romperte. No, debo ser más fuerte para apagar los incendios en los edificios altos. ¡Frank! ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo aquí? Escuchamos que estás entrenando aquí. ¿Podemos ayudarte en algo, Frank? ¡También quiero ayudar! ¿En serio? Pero... ¿Por qué no? ¿Quieren ayudar? ¿Por qué les agradas? Está bien. Cuento con ustedes. ¡Uh-huh! ¡Voy a entrenar con Frank! Gani y Jun se ofrecieron a ayudar a Frank a entrenar. ¡Ay! ¡No funciona! ¡Frank! ¡Anímate, Frank! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ok! Lo intentaré de nuevo. ¡Ah! 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 ¡Lo logré! ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora intenta lo más lejos! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja! ¡Frank es el mejor! ¡Ya no tendrás problemas con los incendios en los edificios altos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Eh? ¡Incerio en un edificio de la ciudad! ¡Repórtense! ¡Muy bien! ¡Hora de mostrar los resultados de mi entrenamiento! ¡Pat! ¡Rookie! ¡Frank! ¡Es ese edificio de allá! ¡Hum! ¡Hum! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Lo logró! ¡Su entrenamiento funcionó! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Frank! ¡Mira el techo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Debo extinguir eso! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es demasiado alto! ¡No! ¡Un poco más! ¡Ah! ¡Un poco más! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, Frank! ¡Oh! ¡Entrenó tanto! ¡Ah! ¡Déjenmelo a mí! ¡Miren! ¡Llegó él! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡Sabía que él podía hacerlo! ¡Estuviste increíble! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren a Frank! ¡Está mojado! ¡Siento lástima por él! ¡Oh! ¡Frank, no te preocupes! ¡Lo lamento! ¡Ya me voy! ¡Ay, Frank! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Frank! ¡Vamos a entrenar! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí están, chicos! ¡Frank! ¿Qué estás haciendo? Pues yo riego las flores. Creo que me queda perfecto. Debería cambiar de trabajo. ¿Qué? Alice, Frank actúe extraño. Creo que le afectó mucho por lo que pasó ayer. Frank, ven a practicar conmigo, ¿sí? ¿Para qué? Er se encargará de todo cuando haya un incendio. ¡No! ¡Necesitamos a Frank! Es cierto, eres un camión de bomberos. No, soy un camión de bomberos que no puede apagar un incendio. Nadie me necesita. ¿Qué? Ese no es el Frank increíble que conozco. ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Jun! ¡Uh! Alice, debo tomar aire. ¡Oh! ¡Frank! ¡Jun, espérame! ¡Oh, vaya! ¡Jun, no te sientas mal! Estoy decepcionado de Frank. Frank va a recuperarse pronto. ¡Oh! ¡Oh! ¿A qué huele? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ese no es el Frank Increíble que conozco! Es cierto. No soy increíble para nada. ¿Es Air? ¿A dónde se dirige? ¿A ayudar en un accidente? No me molestaré. Air va en camino. No me necesitan. ¡Ay, no! ¡Ese incendio está dentro del túnel! ¡No hay nada que yo pueda hacer! ¿Cuántos autos hay adentro? No lo sé, pero deben ser varios. ¡Rookie! ¡Pat! ¡Escuché que Gani está adentro! ¿Y Frank? No responde. Seguro apagó su radio. ¿Qué es? Frank, ¿dónde estás? Cuando no estoy activo, me da sueño. ¡Sí! ¡Oh, sí lo logré! ¡Eres el mejor! ¡Sí! Parece que se divierten. ¡Frank es el mejor! ¿En serio? ¿June? ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! ¡Soy Frank, el camión de bomberos! ¡Emergencia! ¡Incendio en un túnel! ¡Solicitamos apoyo! ¿Qué? ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdenos, Frank! ¡Que alguien salve a Gani! ¡Gani! ¡Oh, no! No puedo esperar. Entremos. ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Debemos encontrar el modo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese sonido! ¡Frank! ¡Déjenme pasar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Frank no está! ¡Vamos, Frank! ¡Frank, por favor! ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡Gani, ¿estás bien? ¡Oh, estábamos preocupados! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Gracias por venir! ¡Sabía que lo harías! No. Yo debo agradecerte. Solo tuve el valor de venir porque confiaste en mí. ¡Frank! ¡Escúchenme! Lamento haberlos preocupado. Juro por el nombre de Frank el camión de bomberos que esto no se repetirá. Sin duda eres el mejor, Frank. ¡Frank! 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 Frank se promete a sí mismo que continuará esforzándose para proteger a sus amigos. ¡Ríe, Pat! Speed y Shine están corriendo en la calle. ¿Ves cómo soy más rápido que tú? ¡Eso quisieras! ¡Ja, ja, ja! Speed, Shine, deténganse ahora. Chicos, ¿no les dije lo peligroso de correr en la calle? Sí. Se acabó. Ya no pueden conducir en la calle. ¿Qué? Perdónanos esta vez. Sí, no volverá a ocurrir. De acuerdo, pero es la última vez que los dejo irse. Oye, de ningún modo permitiré que se vayan. ¡Rocky! ¡Pat! ¡Hola! ¡Hola! Tayo, invades la línea peatonal. ¡Oh! Lo siento, no me di cuenta. Por tu seguridad, debes seguir las reglas. Solo me pasé un poco. ¿Qué? Tayo, parece una regla menor, pero debes seguirla la próxima vez. De acuerdo. Muy bien. Y ustedes también deben tener cuidado. Por hoy pueden irse. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vemos después, Pat. Rookie, no debiste dejarnos ir así. Muchos autos últimamente no siguen las reglas. Debemos ser más estrictos con ellos. De ahí en adelante, Pat comenzó a vigilar a los autos más estrictamente. ¡Oh! Lo lamento. ¿No es verdad? Presten atención a la calle cuando conducen. Me pasé un poco. Detente exactamente en la parada. ¡Ah! Creo que Pat está exagerando un poco. ¿Eh? Oigan, ¿jugamos a la pelota? ¡Mirra cosquillas! ¿Qué es? Es una pluma. ¿Y si te hago así? ¿Qué es eso? Cosquillas. ¡Basta! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿No saben que es peligroso jugar con una pelota en la calle? ¿Y si causan un accidente? Niños, cálmense, por favor. No lloren. ¿Qué pasó? Pat, no tenías que ser tan duro con los niños, ¿cierto? Hay que mostrarles lo que hacen mal para que no lo repitan. Pero podrías hacerlo de mejor forma. Creo que Pat es aterrador últimamente. Sí. Yo no hice nada malo. Tengo tanto miedo de Pat que no salgo a la calle. Quisiera que Pat fuera más agradable. ¡Sí! Es el siguiente día. A trabajar duro como siempre. Hola, ¿cómo está? Ah, hola, maestra. ¿En qué le ayudo? Hola, ¿qué tal? Le damos una clase de seguridad vial a los niños del kinder. Y esperábamos que pudiera instruir a los niños. ¡Ajá! Esa es mi especialidad. Estaré ahí junto a Pat. De hecho, sería mejor que viniera solo. Los niños le tienen miedo a Pat desde la última vez. ¿Para qué te llamaron, Rookie? Ah, no es nada. Pat, ¿qué te parecería ser más agradable? ¿Qué? Los oficiales se deben tomar en serio para conservar la ciudad en orden. Ah, de acuerdo. Son Speed y Shine. Ustedes dos, ¿hoy se están comportando bien? Eh, sí, por supuesto. Nunca correremos nuevamente. ¿Cierto? ¡Claro! De acuerdo. ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien? ¡Irse! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Pat está de muy buen humor hoy. Lo sé, nunca lo vi reír así. Oye, Pat, ¿qué está sucediendo? No lo sé. Algo me dio cosquillas de repente. Oh, debe ser esa pluma la que le hace cosquillas a Pat. ¡Tayo, el pequeño autobús! Hola, Tayo. ¡Rookie, Pat! Oh, Fiu. Me paré detrás de la línea. Es correcto esta vez. ¡Oh! 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 Ok, Tayo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué le ocurre a Pat? ¡Ja, ja, ja! Bueno, no importa. Fue bueno que me felicitara. ¡Ja, ja! Y así Pat seguía riendo a carcajadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pat se ve de muy buen humor. ¡Es cierto! Pat, ¿estás bien? Deberíamos ir al taller si te sientes mal. Sí, hagamos eso. ¿Qué ocurre? ¿Estás perdida, pequeña? Sí. No te asustes. Te llevaré al jardín de niños, ¿ok? Vamos, tranquila. ¿Ah? ¿Qué te pasa, niña? Pat me asusta. No quiero subirme en él. Ah, ah. Pat no es aterrador, nena. ¡No! ¡No quiero subirme! ¿No ves? No es aterrador, ¿o sí? ¿Podemos ir al jardín de niños ahora? ¡Ajá, sí! ¡Maestra! No hay por qué asustarse. Pat está aquí. Muchas gracias, Rookie y Pat. Es nuestro trabajo. Para eso estamos. ¡No! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué me ponen así? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya regresamos! Bienvenidos de vuelta. Tayo, te ves de muy buen humor. ¡Lo estoy! ¡Me felicitó Pat en la mañana! Se reía así. Y eso también me hizo sentir bien también. Es verdad. Pat se veía de muy buen humor hoy. Daban más ganas de seguir las reglas porque hoy fue agradable. No me digas, ¿en serio? Seguiré las reglas para que Pat me felicite también. Debe ser difícil para ti, Roquiste. Al día siguiente, Pat fue al taller mecánico para una revisión. No parece haber nada mal. ¿En serio? Me pregunto qué ocurre. ¿Hana, encontraste algo? Mira lo que hallé. Hace cosquillas. ¿Qué es? Esta pluma le hizo cosquillas a Pat todo el tiempo. ¿Qué? ¿Te muestro? ¡Cosquillas! Es un alivio saber la razón, ¿cierto, Pat? Como me reía así, ahora no me tomarán en serio. Los oficiales de policía deben tomarse en serio. Nadie va a escucharme. Pues no lo creo. ¿Qué? Sal a la calle y te vas a dar cuenta. ¿Qué quiso decir Hanna con que en la calle lo vería? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Podría pasarme a tu carril? ¡Por supuesto! ¿Lo ves, Pat? ¿No crees que la ciudad es más segura y brillante después de que te reíste? Todos siguen las reglas, sin necesidad de que los aterres. ¡Ah! Tienes mucha razón. Me preocupé demasiado por verme fuerte. Pero ahora seré amable mientras hago cumplir las reglas. ¡Uh! Buena idea. ¿Oh? Maestra. Ah, hola. ¿Recuerdas la clase de seguridad vial que le pedí antes? Por favor, ¿podría venir con Pat? Los niños quieren verlo después de todo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Quieres ver a Pat! Por supuesto. No tardaremos en llegar. Rookie, ¿qué fue todo eso? Te ves emocionado. Será la clase de seguridad en el jardín de niños. Y los pequeños quieren verte. Vendrás, ¿cierto? Sí. Por supuesto. Y aún sin la pluma, Pat continúa siendo un amable oficial de policía que ríe todo el tiempo. Héroes de la ciudad. Tayo y Duri. Los autobuses están viendo televisión juntos. ¡Ay, no! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Por favor! ¡No lo haré! ¡Detente ahí! ¡Sí! ¡Es Fireball! ¡Toma eso! ¡Rayo de disparo! ¡Vamos! ¡Garra de fuego! ¡Genial! Gracias, Fireball. ¿Te encuentras bien? ¿Creíste? ¿Qué te dejaríamos ir tan fácil? ¡Cielos! ¡Ayúdame, Firebird! ¡Descuida! ¡Turbina cohete activada! ¡Sí! ¡Es Firebird! ¡Rayo láser! ¡Lamento ha vencido malo! Llámenos siempre que necesiten ayuda. ¡Eso fue grandioso! Tayo y Duri se impresionan con los superhéroes de la televisión. ¡Toma eso! ¡Bazing! ¡Fireball sin duda es el mejor! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡Mi pinza! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! ¡Ah! ¡Duri! ¡Bola de fuego! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Duri! ¡Ah! ¡No! ¡No vengas para acá! ¡Rayo láser! ¡Firebird siempre es grandioso! ¡Ah! ¡Rayo, ayúdanos! ¡Aaah! ¡Gracias, Tayo! ¡Muy bien! ¡Ya nos vamos! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias, Duri y Tayo! No tienes que agradecer. Llámame siempre que necesites ayuda. ¡Ah, ya sé! Ustedes dos son como Fireball y Firebird. Fireball. ¿Fireball? ¿Lo somos? ¿Lo somos? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Por qué Tayo está tan retrasado? ¡Oigan, miren! ¡Somos los héroes de la ciudad! ¡Fire, Tayo! ¡Fire, Duri! ¡Llámenos cuando necesiten ayuda! ¿Qué? ¿Héroes de la ciudad? ¿Qué opinan? ¿No nos vemos bien? ¡Ja, ja, ja! Y tenemos estas geniales armas también. ¡Rayo, Lace! ¡Toma esto! ¡Bola de fuego! ¡Ah! ¡Ay, qué frío! ¿Qué están haciendo? Lo siento, lo siento, no fue mi intención dispararte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Sé muy graciosos! ¿Qué? ¿Se están burlando de nosotros? No aparecen ninguno superhéroes. ¿Cómo salvarán a la gente con toda esa basura? Psst, sí podemos. Escuchen, seremos grandiosos. ¡Ya verán! ¡Ah! Mmm, Speed, Shine... ¡Se burlaron de nosotros! ¡Descuida, Tayo! Cuando estemos en una misión, sabrán quiénes somos. Así es. Vamos a buscar a quién ayudar. ¡Ayudemos con lo que sea! Tayo y Duri buscan a quien puedan necesitar de su heroico servicio. No, gracias. Yo soy Fire Tayo y te ayudaré en lo que sea. ¿Ah, sí? ¿Qué puedes hacer? ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Turbina cohete activada! ¡Perdí mi peluca! ¡Oh, no! ¡Yo lo siento! Solo logré que la gente se enojara conmigo. ¡Ay, lo sé! Tayo, escuché que ustedes brindan ayuda. ¡Por supuesto! Dino lo que sea. Pueden ayudarnos, ¿cierto? ¡Yu-hu! ¡Nuestra primera misión! ¡Turbina cohete activada! ¡Ah! ¡Se siente bien! Era muy difícil trabajar con este calor. Nos salvaron. ¡Ja, ja, ja! Duri, ¿quieres arrojarnos agua? ¡Es genial! ¡Oh, qué refrescante! ¿Qué es esto? ¡Fuera Ball tiene misiones geniales! ¡Oh! ¡Somos los héroes de la ciudad! ¡Ayudamos con lo que sea! Oigan, chicos, ¿me ayudarían? ¡Por supuesto! Voy camino a una importante entrevista, pero mi corbata se manchó. ¿Pueden lavarla por mí? ¿A mí? ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¡Oye! ¡Sucede algo! ¡Entonces vamos! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Quítenme esa hoja de ahí! ¡Estoy a mitad de mi examen de manejo y no puedo concentrarme! ¿Ah? ¡Listo! ¿Ya estás bien, cierto? ¡Sí! ¡Está mejor! ¡Se los agradezco! ¡Ah! ¡Sí! ¡No hay de qué! ¡Ah! Solo hubo misiones triviales. ¡Ah! ¿Acaso no hay algo serio que podamos hacer? ¡Esperen! Ustedes son quienes ayudan a la gente, ¿cierto? ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo somos! ¡Bien! ¡Es algo muy importante y necesito que me ayuden! ¿En serio? ¡Esto sí suena a algo importante! ¡Rayo láser! ¡Guau! ¡Qué brillante! Quería practicar de noche también para el campeonato que viene, pero estaba oscuro para hacerlo. ¡Ah! ¿En serio? Entonces, ¿comenzamos? ¡Ah! 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 ¿Qué clase de misión importante es esta? ¡Auch! ¡Oh! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Duri! ¡Hagamos algunos actos heroicos hoy! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Se dicen héroes de la ciudad? ¿Qué obras han hecho? No creo que hayan hecho ninguna. ¡Claro que sí! ¡Nos ocupamos todo el día de ayer! ¡Es verdad! ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hicieron? Refrescamos a todo el equipo pesado y ayudamos en una práctica deportiva. ¡Y lavamos una corbata! ¡Y quitamos una hoja atorada en un auto! ¡Ja! ¿Es todo? Aún era debería al menos hacer eso. ¡Oh! ¡Fireball! Próximo episodio, ¡En busca de la princesa perdida! ¡Hora de irnos, Firebird! ¡Ah! ¿Ven? ¡Eso es lo que hace un verdadero héroe! ¡Cielos! ¡Eso lo sé! ¡Ah! ¡Tayo! ¡Duri! ¡Desapareció mi princesa! ¡Encuentren a mi princesa! ¿Una princesa? ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¿Lo ven? ¡También somos héroes! ¡Disculpen! ¡Estamos ocupados! ¡Ah! ¡Vámonos! Hay algo extraño. ¿Qué? ¿Un gato? ¡Sí! ¡Esta es una fotografía de ella! ¡Encuéntrenla, por favor! ¡Oh! ¡Creí que era una verdadera princesa! ¿Era el nombre de un gato? ¡Tayo! ¡Pienso que esta misión es heroica! ¡Sí! ¡Debemos encontrar a esta princesa! ¡Descuida! ¡La encontraremos! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Dónde crees que esté princesa? ¡No lo sé! ¡Oh! ¿Oh? ¿Esa no es princesa? ¡Aquí la vi! ¡Sigamos ese auto! ¡Fire Duty! ¡Listo para trabajar! ¡Fire Tayo! ¡Listo para trabajar! ¡Oye! ¡Date ahí! ¡Cuidado! ¡No sabes que sí! ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Disculpen! ¡Violación de tránsito! ¡Auto de enfrente! ¡Deténgase! ¡Ya! ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ocurre aquí? ¡Sabemos que se llevó al menino! ¡Devuélvalo! ¡Ah! ¿Un gato? ¡Ah! ¡Estás hablando de esto! ¡Es... ¡¿Uepilpa?! ¡Ah! 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 ¿Por qué hiciste eso? Bueno, de hecho, creímos que traían al gato perdido y veníamos siguiéndolos! ¡Miau! ¡Ah! ¿No es esa princesa? ¡Piau! ¡Es el gato que estábamos buscando! ¿Cómo lo encontraste? Hubo un reporte. Es lo que se supone que debemos hacer. ¿Y por qué la estaban buscando ustedes? ¡Oh! Bueno... La llevaremos a casa ahora, así que ya pueden irse, chicos. Está bien. ¡Oh! Al final, Tayo y Duri deciden dejar de jugar al héroe. ¡Ah! Tampoco, Firebird. No todos pueden ser héroes, supongo. Es cierto. ¡Hola, Tayo! ¡Ustedes! Tayo, Duri, gracias a su ayuda, pasé mi entrevista. Y yo gané medalla de oro en el campeonato. ¿En serio? ¡Felicitaciones! ¡Hola! ¿Tú no eres el auto de ayer? Pasé mi examen de manejo. Y fue gracias a ustedes que me ayudaron a quitar esa hoja. ¡Wow! ¡Es grandioso! Chicos. ¡Max! Tengo algo que quiero mostrarles. ¿Quieren venir? ¡Wow! ¡Miren! El edificio donde estuvimos trabajando está hermosamente terminado. Si no nos hubieran refrescado, no hubiéramos terminado. ¡Oh, sí! Hacía demasiado calor entonces. Pensé que habíamos hecho cosas triviales. ¿Esto fue gracias a nosotros? No fue un trabajo trivial. Nos ayudaron mucho. ¡Ustedes son nuestros héroes! ¿Sus héroes? ¡Pero claro! Llámenos cuando necesiten ayuda. Tayo y Duri tal vez hicieron cosas sencillas, pero fueron de gran ayuda para todos. ¡Sigan con ese buen trabajo! ¡SatingMe! ¡Cuáles! ¡Cuáles! Dos puntos